Dentro de los efectos de red que permiten que productos o servicios valgan mucho más según más usuarios tienen utilizando ese producto, servicio o tecnología, encontramos los efectos de red directos, que son aquellos en los que proporcionalmente vale más la red según más nodos tengo, da igual, de forma directa, pero luego tengo también los indirectos donde el valor que acumula la red va creciendo también según el número de nodos, pero de una forma un poquito distinta, que es lo que vamos a ver. Dentro de los efectos de red indirectos, el principal o el más conocido es el efecto de red en dos direcciones. En los efectos de red en dos direcciones se producen por lo general en entornos que tienen dos o más tipos de usuarios, por lo general dos, que son oferta y demanda. Encontramos muchísimos de estos ejemplos en el entorno del retail y la evolución digital del mismo. Un claro ejemplo del mundo físico donde lleva ocurriendo esto toda la vida son los mercados tradicionales, las plazas de mercado, las plazas de abastos. En estos sitios se aglutinan varios puestos de venta y eso hace cuanto más puestos de venta tengo, por lo general atraigo a más compradores porque tengo una mayor oferta, pero también una mayor competencia en precios. Al haber más compradores en ese mercado, los vendedores tienen más interés en vender ese sitio. ¿Por qué? Porque al final tienen más potencial espacio donde vender. Sabes que tienes una mayor clientela potencial y eso genera un ciclo, haciendo que cada vez haya más compradores. Como hay más compradores, cada vez hay más vendedores. En los efectos de red indirecto, la gracia es que los usuarios ven mayor valor percibido en la red cuanto más nodos hay del otro lado. Es decir, los compradores van a ver más valor cuando hay más vendedores y los vendedores van a ver más valor cuando hay más compradores. Por lo tanto, el crecimiento es distinto con los efectos de red directos. A finales del siglo XVII, por ejemplo, todos los fabricantes de violines se trasladaron a trabajar y vender sus violines en la misma calle de Venecia. Aunque la proximidad de los vendedores de violines de la competencia hizo que bajaran los precios, valió la pena para los vendedores como grupo porque consiguieron atraer a muchos más compradores como conjunto que sumando todas sus fuerzas en distintas localizaciones. A día de hoy, vemos esos efectos de red en multitud de marketplaces, como puede ser eBay o Etsy. Cuantos más vendedores hay en el marketplace, más interesante es para los compradores ir a comprar ahí, porque tienen una mayor oferta y por lo general unos precios más ajustados por la competencia entre vendedores. Y cuantos más compradores, mayor es el interés de otros vendedores por estar en el marketplace. Otro ejemplo, y esto es un efecto de red también indirecto, se llama de plataforma, plataforma ocurre en plataformas como iOS que ejercen como marketplace. Cuanto más usuarios tengan un iPhone o iPad, más interés tienen los desarrolladores en crear aplicaciones para estos ecosistemas. Y cuantas más aplicaciones y juegos existen en una plataforma, más usuarios se sienten atraídos y acaban usándola. En los últimos años hemos visto muchísimas plataformas. Tenemos Android, tenemos iOS, tenemos macOS, tenemos Windows, pero tenemos también las plataformas de consolas, el Sony PlayStation, la Nintendo Switch, la Xbox de Microsoft. Todas estas plataformas lo que generan son ecosistemas donde ocurre esta dinámica, que cuanto más gente hay en ese ecosistema, más juegos, más desarrolladores, más invenciones ocurren, incluso accesorios, se atraen más usuarios porque ven más valor. Y lo mismo, cuanto más usuarios haya, pues vamos a atraer a más gente que quiera hacer cosas en esa plataforma. También tenemos los efectos de red basados en datos. En muchos productos digitales encontramos que cuantos más datos se tienen, mayor es el valor aportado. Por lo general, los datos vienen de la mano de los usuarios, aunque no siempre tiene que ser así. Y podrían parecer efectos de red directo. Pero en los efectos de red directos, el valor viene por tener más nodos, por las interconexiones que ocurren entre los nodos. Es decir, cuanta más gente tengo en una red, más interconexiones hay entre los nodos de la red. Pero en el caso de los efectos de red basados en datos, el valor real se produce por tener más datos en el sistema. Lo que permite es traer un mejor conocimiento o toma de decisión. La gracia suele ser que cuanto más usuarios tengo, más datos se van a generar en sistemas donde el contenido se genera por los usuarios y, por lo tanto, mayor valor tiene la red. Pero como veis, el aporte de valor no es tan directo. Y ocurre como en dos fases. Ejemplos claros de los efectos de red basados en datos los vemos en sitios como TripAdvisor o incluso Google Maps. Cuantas más valoraciones y comentarios tenemos en restaurantes, tiendas y otros sitios, mayor valor percibe el usuario, ya que puede elegir mejor a dónde quiere ir, comprar, comer o absolutamente lo que sea. También tenemos efectos de red debidos al rendimiento de la tecnología. Sistemas de compartición de ficheros como BitTorrent se basan en conceptos como peer-to-peer, donde todos los nodos de la red trabajan de forma unísona compartiendo información. Cuanto más grande la red, mayor es la probabilidad de encontrar nodos más cercanos que tengan la información que tú necesitas y, por lo tanto, el sistema va a funcionar mucho mejor. Y también tenemos los efectos de red basados en creencias sociales. Estos efectos de red se basan en el comportamiento humano, ya que gran parte de nuestra toma de decisiones está influenciada por nuestro contexto social y las creencias de ese contexto social. Cuando hablamos de creencias podemos estar hablando desde la religión hasta la economía. En definitiva, a día de hoy, nuestro sistema financiero se ha basado durante muchos años en la creencia del oro, que es un mineral, como puede ser cualquier otro, y le hemos dado un valor por parte de todas las sociedades del mundo. El oro vale lo que vale porque nosotros creemos que vale eso. Y a día de hoy eso está por mutando. Por ejemplo, hay mucha gente que creemos en el valor del Bitcoin, en el valor de esa criptomoneda. Pero lo mismo, el valor que pueda tener un Bitcoin es el valor que nosotros le estamos dando. Sea como sea, para funcionar como sociedad necesitamos compartir una serie de creencias básicas sobre las que establecemos los pilares de la sociedad. Y esto es muy importante. Históricamente, este rol lo han jugado mucho las religiones, que han dado una forma de ver el mundo común y no ha permitido responder muchas preguntas. Y ha permitido que la sociedad avance, porque no hay que replantarse todo continuamente. Y si lo quieres ver, casi te permite tener un lenguaje común de una serie de aspectos básicos. Y todo esto a día de hoy se está permutando quizás más hacia la tecnología y otros elementos un poquito más digitales. Como os decía, esto lo podemos ver también en el mundo cripto. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, las criptodivisas están empezando a ganar empuje, a ganar valor, porque cada vez hay un consenso más amplio en la sociedad de que estas criptomonedas, que al final son cosas digitales que no se pueden ver, tienen un valor. Y cuanta más gran empresa, tipo Goldman Sachs, o cuanto más banco, cuanto más banco de inversión, cuanto más particulares compartan esta creencia, mayor valor tienen las criptomonedas. Y si quieres seguir aprendiendo conceptos, metodología y tácticas de growth para hacer crecer tu negocio, apúntate a Product Hackers Go, nuestro members informativo sobre growth. Con los mejores cursos, una comunidad muy activa sobre growth y sesiones live que realizamos todos los meses para que puedas aclarar todas tus dudas y crecer como nunca. Vete a gogo.producthackers.com y pasa al siguiente nivel.